Gente linda, los saluda a su amigo Marco Antonio Vázquez, del canal de YouTube, Viajando con Marcos. Estas estrellas, ¿qué creen? Estamos hoy, primero de noviembre, aquí en el municipio de Charco, uno de los 125 municipios que comprende el Estado de México. Y, ¿qué creen? Vamos a ver los usos, costumbres, tradiciones. Me dijeron que está muy chingón la exposición, que hay muchas cosas, mucha carneta de dónde agarrar. Pues, estas y otras cosas las vamos a ver en dónde. Es su canal favorito, Viajando con Marcos, es Estrellas. Y con esto, comenzamos. Así se vive el Día de Muertos en el municipio de Chalco, en su edición 2024. ¿Cómo se celebra el Día de Muertos en Chalco? Las calles están plagadas de caminos de pétalos blancos, una megófrenda que contiene copal. En el altar se pueden observar calaveritas de azúcar, pan, sal, agua, frutas, hojaldras, veladoras, y para el caso de los niños, figuras de la raza Solo Xcuintli, quienes son sus guías y protectores en el inframundo. ¿Qué tradiciones hay en Chalco? Estas citas son celebradas con suntuosidad. No puede faltar el tradicional mole, tamales, carnitas y vino. Además, se realizan procesiones, juegos pirotécnicos y jaripeos con la presencia de bandas de bien. Estamos en otro lugar donde está el escenario donde van a estar tocando más grupos de personas, grupos. Y vamos a seguir viendo aquí, cómo se mueven aquí en Chalco. Ya se han llegado hasta este momento. Suscríbanse, denle a la campanita. Y sigamos en esta fiesta, el primero de noviembre. ¿Y dónde? El municipio de Chalco de Cuba Rubia. Cuando se pide calaverita en Chalco, en México la fecha correcta del tradicional de pedir dulces con la frase Me da mi calaverita es el primero de noviembre, es decir, un día después de Halloween y antes del día de muertos. Esta fecha se le conoce como el día de todos los santos, en el que se honra a los niños difuntos. En este año, en la celebración del Día de Muertos, en el municipio de Chalco, tendrá su concurso de disfraces mexicanos, dándole al primer lugar la cantidad de 10 mil pesos. El ayuntamiento de Chalco lanzó la convocatoria para el concurso de disfraces mexicanos para el Día de Muertos en su edición 2024. A través de su página oficial, el municipio explicó las bases para poder entrar en el concurso. Un punto muy importante es el que el disfraz tiene que tener rasgos mexicanos y sí importa mucho de la época. Bueno, pues hemos llegado a un lugar donde dicen que hay pinturas, vamos a ver de qué se hace, vamos a ver, dice que por aquí se entra y se sale. Ya sabes que es la vida que se está viviendo el día de hoy, primero de noviembre, en donde, en el municipio de Cuba Rubias, Chalco, ¡vámonos! Bueno, pues vamos a ver qué tal está, esta, pues, estas pinturas que nos dicen que están muy perronas, vamos a ver. El presidente municipal, Miguel Gutiérrez, encabezó los festegos por el Día de Muertos con el XIV Festival Cultural de la Magia de Mictlán, un evento con dos días de actividades para toda la familia en la explanada municipal, la tradicional callejoneada y entrega de cabito, talleres, espectáculos de música y danza, la ofrenda monumental, la exposición de calaveras y la entrega de flores de selpazuchi a los 14 panteones del Chalco. ¿Qué les pareció esta exposición de pintura? Ya sabes, si han llegado hasta este momento, suscríbanse, denle like a la campanita y sigamos disfrutando, y cómo se viven las gustos, costos y las tradiciones, ¿en dónde? Aquí en el municipio de Chalco, ¡vámonos! En un mensaje a través de las redes sociales, el alcalde invitó a la gente para asistir a esta festividad, así como a la ofrenda monumental que se instaló en el exterior de la parroquia de Santiago Apóstol y a las actividades programadas para el día 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, que fueron anunciadas en las páginas oficiales del gobierno de Chalco. No, pues llegamos a un foro de talleres recreativos. Aquí está mi carnal. Miren, para esto, vamos a ver qué encontramos aquí en este foro de talleres recreativos. Aquí los chavitos pueden, pues, hacer su calaverita, miren, como podemos ver, están poniéndole. Pues hay algunos que están pintándolos. ¿Qué estás haciendo? A ver, chaparrota, ¿dónde eres? De San Pablo. ¿San Pablo qué? A Crescento. Ay, qué bonito. A ver, cuéntanos, ¿qué estás? ¿Qué estás haciendo? Pintando. ¿Piñatas? Calaveras. Ah, bueno, pues, aquí como el chofer te está haciendo, pues aquí vamos a encontrar otro tipo de cosas que se hacen. Aquí para matar el tiempo, los niños pueden hacer su calaverita, pues pueden estar haciendo actividades. Mientras empieza, pues, ya que no los quieren en su casa, pues, aunque sea que los pongan. Eres, está grandote y está pintando las uñas. Y vamos a otras cosas, vamos a otro lugar. Aquí hay otros lugares que están haciendo con plastilina. ¿Es plastilina, madre? Es este, barro. ¿Es qué? Barro. Es barro. ¿Y usted lo hizo? Sí, sí. A ver qué, a ver qué nos dice. ¿Cuál es primero su nombre? Rosa María. A ver, Rosita, ¿qué está haciendo aquí con su barro? Muéstrenos. Sí, con la mamá. Álselo, álselo, álselo. ¿Una qué? ¿Una calabaza? Sí. ¿Y de dónde le salió el ingenio? Está bien bonita, ¿eh? A ver, si no les ponga su manita así. Presómanos, ¿qué es lo que hace? ¿Esto es de Chalco? Sí. Mire, puras artesanas de aquí, ¿eh? Ella va a sacar el primer lugar. ¿Algún mensajito que nos quiera decir a la página? Pues, sigan haciendo estos eventos. ¿Cuántas veces lo habían venido? ¿Cuántas veces ha venido? La segunda vez. ¿La segunda vez? ¿Así lo hacen de perrón? Sí. Bueno, pues, muchas gracias. Bésenme mucho, pues, vamos a ver. Pues, aquí vamos a estar viendo actividades que se hacen antes de ir a ver quién va a estar el artista invitado. Aquí las acuarelas. Mire, el niño. Está enjuagando. Ya no sabes qué color va a tener ahí, ¿verdad, hijo? Pero está bien el Xolo Escuincle. Y así como estas actividades, vamos a ir a otros lugares aquí de este, pues, centro, parque, como le llamen ustedes, díganme en la cajita de descripciones. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tenemos a Mamá Pancha, uno de los artistas a nivel internacional que va a hacer prueba de audio, ya que a las 7 de la noche, mis carnales, pues, se van a dar cita. Vamos a ver qué tal tocan, pues, apenas empiezan esto y otras atracciones malas. Vamos a ver aquí el día de hoy. ¿En dónde? En el municipio de Chalco. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta fue la presentación de Mamá Pancha Que los vamos a tener en un minuto más ¿Cómo ven ustedes? Quieren más la banda pero ya no quieren tocar ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Buenas tardes. Mi nombre es... José Apolinar Arellano Trejo, sacerdote vicario de esta parroquia de Santiago Apóstol, Chalco, Estado de México. Estamos por iniciar una procesión con nuestra señora del Carmen, patrona de las ánimas. Vamos con rumbo al Campo Santo de San Sebastián. Campo Santo, perteneciente a esta comunidad de Chalco. Antiguamente se recibían a los niños difuntos el día 31 a las 12 del día y se tenía la tradición que se despedían a las 3 de la tarde del día primero. Y el día primero se recibían las ánimas adultas a las 12 del día y se despedían el día 2 de noviembre. Por la noche del día primero se pedía el cabito. El cabito es ir casa por casa haciendo un canto. Un cabito para las ánimas benditas del santo purgatorio. Y en las casas donde tocaba uno nos daban un cabito para encenderle a las ánimas olvidadas. Estas se encendían en el Campo Santo. Se encendían en la cruz de la Escuela Sorjuana Inés de la Cruz. Ubicada en calle Alzate. Y también se encendían en las iglesias. Y se hacía oración por las ánimas. Y junto con el cabito se les entregaban frutas y dulces a los niños. Ya el día 2, antes de las 3 de la tarde, se iban a implorar las tumbas para que cuando regresaran las almas a su lugar de descanso, pues ya estuviera todo adornado para cuando ellas se despidieran de este mundo nuevamente y regresaran a la casa del Padre. Como podemos ver, ya pusieron la imagen, la están adornando. Y ya en un ratito más, como dice el Padre, pues vamos a salir en esta procesión. Regresamos. Podemos ver, ya nos dio la explicación el Padre. Ahorita lo que vamos a hacer es estar paseando hoy. Y con esto arrancamos, luego les digo. Siéntate. Si. Bueno, pues ya están por comenzar esta procesión. Y pues vemos aquí a los chiquitos. Van a pasar casi para ir rumbo a Misco. ¡Ale, Padre, 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 Padre! Gracias, Padre, 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 ¡Madre, madre! ¡Madre! 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 Marco Antonio Vázquez, del canal de YouTube Viajando con Marco y sus estrellas Díganme, ¿qué les pareció esto? Si no, si está fea, no está fea esta exposición Déganme en la cajita de descripciones y pues, ¿cuál les pareció mejor? Hace unos días atrás estuvimos en Miski, hoy en Chalco Y pues nos vemos en otro rinjón, ¡vámonos!